El hoovering del narcisista en Navidad. Estrategias manipuladoras a través de WhatsApp. Hola, bienvenidos a todos y a todas amigas de este podcast Narcisistas. La temporada navideña puede desencadenar un comportamiento manipulador conocido como hoovering o aspiración por parte de los narcisistas y personas tóxicas. Esta táctica de aspiración busca succionar a la víctima de nuevo en la dinámica tóxica aprovechando la emotividad del periodo festivo de la Navidad. El narcisista ha vuelto por Navidad y tiene estrategias manipuladoras extremas para que no te escapes de su control. 1. Definición de hoovering. El hoovering o aspiración es una estrategia narcisista como técnica de manipulación o táctica de manipulación que implica intentar volver a atraer a la víctima después de un periodo de distanciamiento o ruptura. 2. Contexto navideño. Durante la Navidad, los narcisistas pueden intensificar sus esfuerzos de hoovering aprovechando la vulnerabilidad emocional de las festividades. 3. Mensaje de dulzura. Recuerdo nuestras Navidades juntos. Eran tan especiales. ¿No crees que podríamos intentarlo de nuevo? El narcisista te va a dar palabras fingidas de amor fingido que no son reales. 4. Culpa manipuladora. La Navidad no es lo mismo sin ti. ¿No merecemos ambos tener unas felices fiestas? Te echo mucho de menos, cariño. 5. Promesas vacías. Te va a decir. Este año será diferente, te lo prometo. Podemos construir algo mejor juntos. ¿Quieres venir conmigo de viaje? 6. Evocar recuerdos positivos. Recuerdo la última Navidad, cariño, que compartimos. ¿No extrañas esa conexión especial que teníamos? Eso te lo puede decir una amiga tóxica o te lo puede decir tu expareja tóxica, tu novia, tu novio, ¿de acuerdo? Y te viene contando milongas, te viene contando historias que ya están fuera de tu vida, pero viene retraumatizando, como queriéndote hacer recordar algo que tú ya pasabas completamente y como lo sabe que pasas completamente, pues trata de manipularte por ahí. Es como que se disfraza de la mentira y entonces interpreta un papel de mentira. No es amor. 7. Apelar a la nostalgia. Cariño, pensé en ti mientras decoraba el árbol. Extraño nuestras tradiciones navideñas. Y además, estos mensajes te los va a mandar por WhatsApp. Vas a tener ahí todos los mensajes de WhatsApp, uno tras de otros, que dices, pero bueno, esto qué es lo que... Pues esto, esto es manipulación emocional. 8. Victimización. Cariño, me siento tan solo en estas fiestas. No podríamos superar nuestras diferencias por el bien de la Navidad. Te extraño, siempre tuyo, ángel. Y siempre pues así, ¿de acuerdo? 9. Desvalorización propia. Sabes, he reflexionado sobre mis errores. No soy perfecto, pero estoy dispuesto a cambiar por ti. 10. Autoafirmación engañosa. He aprendido mucho desde que nos separamos. Creo que ahora seré mejor para ti. Elogios sutiles. Extraño tu alegría en Navidad. Nadie ilumina estas festividades como tú. Y esto te lo va a ir dejando gota a gota en el WhatsApp. Y tú te lo vas a ir creyendo cual creyente de la religión católica. Es que te lo vas a creer. Te vas a creer como como hay gente que cree en el dinero. Pues igual. 12. Juegos mentales. Recuerdo cuánto te gustaban aquellos regalos sorpresa que yo te hacía. ¿Te gustaría uno esta Navidad? Dime qué te gusta y yo te lo regalo. 13. Inseguridad fingida. No sé si puedo superar estas fiestas sin ti. Puedes considerar darme otra oportunidad. Esto te lo va a decir en la puerta de tu portal. Cuando ya te vayas a marchar, cuando ya esté a la desesperada y lo haya intentado todo en ese café, en esa cena, en esa salida, en ese baile, en esa cena de navidad, en esa cena, cuando salís de marcha, y te dirá 14 insinuaciones de cambio. He estado pensando mucho en nuestra relación, cariño. ¿Podríamos hacer ajustes y probar de nuevo? Estoy arrepentido. No debí haberte tratado así. Lo siento. No volverá a ocurrir. No creáis ninguna de estas frases. 15. Provoca pena. La Navidad pasada fue la peor sin ti. ¿Realmente quieres que pase otra así? Por favor, cariño, no me traiciones. No me abandones. No me trates como un perro. 16. Amenazas veladas. Si no podemos arreglar las cosas en Navidad. ¿Qué sentido tiene seguir adelante, mi amor? 17. Manipulación emocional. Te va a decir. Nuestro amor es tan único. No crees que merece y que merezco. Que mereces y que merezco una segunda oportunidad, cariño. Solo te pido una segunda oportunidad donde podamos construir juntos todo lo que construimos y pensamos que podíamos llegar a conseguir hace 10 años. Pues esto así y así son. Así son. Mira, te quiero invitar que viene una cena, que vienen unas amigas, que vienen unos amigos, que mira que vamos, que no, que no te carguen la cabeza de tonterías. 18. Descargar responsabilidad. Siento que todo se desmorona en mi vida. No podríamos intentarlo de nuevo y hacerlo bien esta vez por el bien de nuestra familia, el bien de nuestra unión. Cuando ese hombre te ha puesto los cuernos, se ha reído de ti, ha desfalcado, ha tenido ruina económica, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, una barbaridad. 19. Ignorar los límites. Olvidemos el pasado. Adentrémonos en el presente de nuestra situación. ¿Qué te parece comenzar el año nuevo juntos? Debemos darnos una nueva oportunidad. El tiempo es nuestro, mi amor. Yo te amo. Estoy enamorado de ti y no puedo olvidarte. Nunca habrá otra mujer a quien yo ame realmente, como te he amado a ti. Eres insustituible. Bueno, esto te lo voy a decir y esto significa que ignora tus límites. Olvidemos lo pasado. ¿Qué es lo que hace precisamente la amiga tóxica cuando aparece, pling, de la nada? Y aparece así, pling, esperando a que tú estés ahí y ella esperando a cortarte la cabeza todos los días. De eso nada. Tú eso no lo permitas. No seas débil emocional. Tienes que ser eso. Bueno, tienes. Toca. Toca ser pues como tú eres. ¿De acuerdo? Eso de... No. Además, que no se dé cuenta que tú lo sabes, sino tú le sigues el rollo, le sigues la comba, porque así vas a aprender muchísimo sobre el narcisismo, sobre la gente. Porque la gente que siempre reacciona de esta manera es patológica y siempre es igual. Y vas a aprender mucho de las actitudes, los comportamientos y después los vas a ver reflejados en otros. Y dices, Bárbara tenía razón. Pues claro que tenía razón. Pues no te lo estoy diciendo. Por eso hacemos este podcast. Para que abras los ojos y te despabiles. Y el tiempo que te quede por vivir, que sea un tiempo de relajación, de amor y de tranquilidad. Veintiuno. Crear expectativas. Si vuelves, prometo que esta será la mejor Navidad de nuestras vidas. Esta es otra. Este amor condicionado. Si vuelves, prometo que esta será la mejor Navidad de nuestras vidas. Como la canción de Si tú no vuelves, de Miguel Bosé. Si tú no vuelves, se secarán todas las flores. Y todo eso que dice esa canción, ¿no? En realidad, pues es una canción narcisista absolutamente. Y bueno, el veinte anterior, que me lo he saltado, pero ahora lo concretamos. Subestimar la ruptura. Te va a decir, creo que exageramos nuestras diferencias. No es para tanto. Tú y yo no somos tan diferentes. Lo que pasa, que a veces no nos entendemos. O discutimos. Bueno, es que como tú eres un poco rarita, y te lo va a decir. Te va a decir que tú eres rarita, o que tú eres poco generosa con él, o poca generosa con ella. Y te dirá, ¿no podríamos dejar todo atrás y ser felices de nuevo? Anda y olvídate, olvídate de todo, olvídate de todo. Vamos a lo importante y vamos al presente. Y tú dices, pero si has hecho las peores barbaridades del mundo a mis hijos, a mis hijas, en mi vida, a mis padres, a mis abuelos, o a mis tíos, a mis primos, a mi entorno, no sé. Lo que haya hecho el narcisista o la narcisista de turno en tu vida. A ti como pareja. Pero si eres mi mujer y no me miras. Si eres mi mujer y no me haces caso. Si eres mi mujer y no me haces caso. ¿De acuerdo? Pero cariño, olvídate, olvídate. No te rayes. No somos tan distintos. Esto pasará. Que además, esta luz de gas, esta confusión y esta tinta del calamar que te lanza ahí el narcisista a muerte. Y la narcisista a muerte ahí como diciendo, ¡ah, déjalo! Te estoy destruyendo viva, pero tú tranquila, tú ahí, tú mantente ahí. Esto no está en tus reglas ni en tus papeles. Así que, distancia emocional, límite emocional, libertad emocional, independencia emocional y felicidad enfocada en tus metas personales. Conclusión. El hovering del narcisista en Navidad a través de WhatsApp es una táctica manipuladora que busca explotar las emociones festivas. Reconocer estos intentos de manipulación es crucial para mantener límites saludables y protegerte de relaciones tóxicas durante esta época tan especial del año. Recuerda que la táctica de hoovering durante la Navidad mediante WhatsApp es una manifestación de la habilidad del narcisista para adaptarse al contexto emocional de la temporada. Vamos a profundizar y para terminar en algunos aspectos muy claves de este comportamiento manipulador. Explorando el contexto navideño. Durante las festividades las personas a menudo experimentan una gama de emociones intensas desde la alegría hasta la melancolía. Los narcisistas aprovechan estas emociones para tratar de reconectar con sus víctimas explotando la nostalgia y la necesidad de conexión durante este periodo sentimental. El poder de la palabra, las frases de hoovering y aspiración utilizadas que acabamos de ver por los narcisistas y a través del WhatsApp son cuidadosamente seleccionadas para evocar recuerdos compartidos, generar dudas y crear un ambiente emocional favorable, resbaladizo, desde donde operar para sus objetivos. Estas palabras están diseñadas para penetrar las defensas emocionales de la víctima, para que bajes las barreras, para que bajes los niveles de protección, para que te salte la valla como salta un lobo para atacar a ovejas, ¿de acuerdo? Manipulación de tu autoestima. El narcisista y la narcisista te aplica la técnica de hoovering porque busca erosionar la autoestima de ti. Busca erosionar la autoestima de la víctima y tú eres su presa. Por eso utiliza mensajes que sugieren cambios positivos o reconocen errores del pasado pero parcialmente. Sugiere siempre un cambio. Siempre el narcisista y la amiga narcisista, ojo, la amiga narcisista y el amigo narcisista siempre te sugieren un cambio porque es manipuladora, ¿de acuerdo? Si una mujer en un mensaje te sugiere cambiar y no te halaga, no te quiere, ¿de acuerdo? Siempre sugieren el cambio porque en ti tienen que cambiar algo, tienen que romper algo, tienen que destruir algo. Odian tu crecimiento, por lo tanto quiebran. Son especialistas en el quiebre de la otra persona pero no lo conseguirán contigo. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que no permites cambios que no hayas determinado dentro de tus sentimientos y dentro de tu decisión, ¿de acuerdo? Utiliza mensajes que sugieren cambios positivos y reconocen errores del pasado, llevando a la víctima a cuestionar si podría haber un cambio genuino en la relación. Siempre piden un cambio de ti, ellos no cambian, siempre, entonces como tú tienes la sartén por el mango y dices, pues aquí se acabó, aquí, si no cambias tú, carretera y manta, a volar, carretera y manta, ¿ves allí? A enemigo que huye, puente de plata. Y entonces, no manipulará tu autoestima, te habrás mantenido en tu autoestima, habrás hecho lo que te apetecía, lo que querías, lo que querías hacer y habrás ganado libertad, tiempo, tranquilidad y encima habrás conseguido cargarte, pero además así, cortarle la cabeza al narcisista, directamente a la cabeza, al narcisista y a la narcisista. ¿Por qué? Porque las reglas de tu vida las pones tú, a ti no te cambia nadie la vida, tú tienes tu criterio y tienes tu decisión y todo el que quiera venir a dialogar, bienvenido sea, pero a dialogar, no a imponer, el papel de la culpa y la pena. Pues estas frases que hemos visto evocan culpa, evocan pena como herramientas comunes del arsenal narcisista. Al hacer sentir a la víctima que su ausencia es responsable de la infelicidad del narcisista en estas fechas de Navidad tan especiales, pues intentan crearte un sentimiento de responsabilidad y de deber en la víctima. ¿Pero qué dices? ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú le dices, ¿pero qué dices? ¿Qué deber y qué responsabilidad tengo yo contigo? Vamos a ver, ¿tú a mí qué me das? Nada, ¿no? Pues ya está, pues lo que das te llevas, ¿vale? Y esa es la filosofía, no hace falta que se lo diga. Tú actúas desde el no, pero en realidad, bueno, ¿tú a qué vienes? ¿Tú quién eres? ¿De qué vas? La importancia de establecer límites. Pues una vez que hemos visto todas estas frases, ¿verdad? Que son de verdad, bueno, el patetismo en el narcisismo, ¿no? Pues cariño, ¿qué te parece? ¿Qué te parecería si en algún momento nosotros pudiésemos estar? Bueno, pues reconocer estas tácticas manipuladoras es un primer paso para protegerte. Establecer los límites claros es la única solución para no caer de nuevo en esta red emocional absurda tejida por el narcisista. La autoafirmación y la conciencia emocional son fundamentales para resistir a estos intentos de manipulación. Y ya finalmente, pues ya sabéis que el juvenil en Navidad está muy de moda, que el WhatsApp es facilitador de estas técnicas de manipulación, que se cree el narcisista que lo ha hecho, pero bueno, en su cerebro se lo cree. Y es un recordatorio de la complejidad y sutileza de las dinámicas narcisistas. La toma de conciencia y la fortaleza emocional son herramientas esenciales para resistir estas tácticas manipuladoras y preservar la salud emocional durante las festividades de Navidad. Al reconocer estas frases de Huberin y estos modos de hablar, estas entradas que tienen hacia tu vida, son entradas como el torero al toro, ¿vale? con la lanza, ¿no? Pues y comprende su intención, porque lo peor de todo es la intención de maldad que lleva para hacerte cambiar y hacerte un cric y un crack, pues se puede construir una barrera sólida contra la manipulación narcisista en esta temporada tan especial y tan bonita como la Navidad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Suscríbete, dale like y comparte.